Buenos días, Lilia. Bienvenida. Perfecto. Aquí está, por supuesto, el ciclo de estudios, que como ustedes ya saben, todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy ya vamos estudiando la segunda semana de este ciclo, que nos corresponde al día martes y sesión número 7, que corresponde a conducción en circunstancias especiales. Les recuerdo a todas las personas que quizás hoy día se están uniendo por primera vez, les recuerdo que las clases anteriores las pueden encontrar grabadas en su cuenta premium y, por supuesto, pueden revisarlas. Si no tienen tiempo, no quieren verlas grabadas y quieren participar en vivo, les recuerdo que desde la próxima semana volvemos a comenzar desde el capítulo número 1. Así que en ese caso, usted puede tomar esta semana y claramente que la próxima semana puede tomar nuevamente las clases, ¿verdad? Y el que quiera repetirse el ciclo nuevamente, por supuesto que no hay ningún problema, está cordialmente invitado a seguir estudiando todos juntos. Les recuerdo todos los recursos de aprendizaje que nosotros tenemos para ustedes para que puedan estudiar y les vaya bien. Tenemos temarios, videos explicativos, clases sincrónicas, asincrónicas, podcasts, audiolibros, resúmenes, libro narrado. En nuestra plataforma pueden encontrar de todo para estudiar. También les cuento, ojalá y lo posible traten de llegar al 90% de aprobación en su plataforma para presentarse a rendir un buen teórico. Siempre nosotros recomendamos a nuestros alumnos, ojalá traten de hacer hartos, ojalá más de 100, ya para que puedan llegar muy bien preparados al examen. Muy bien, comencemos entonces. Sesión número 7, conducción en circunstancias especiales. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. Claramente que aquí usted tiene harto recurso para estudiar, lo que le estaba comentando, ¿verdad? Temarios, resumen, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro, versión online, aquí ustedes pueden descargar el nuevo libro para la conducción en Chile, también el manual subrayado. Nos vamos al temario B. Y aquí están los capítulos y vamos en busca del que nos toca el día de hoy y ponemos leer de parte. Aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar. Conducción en circunstancias especiales. En este tema vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla o fuertes vientos y también vías iluminados de forma deficiente como pueden ser los túneles. La conducción en la oscuridad. En la oscuridad un vehículo circula a una velocidad cercana a 90 kilómetros por hora. La persona que conduce va con la mirada fija hacia el frente. De pronto, siente un golpe en la carrocería y se pregunta ¿qué pudo ser? Luego piensa que debe haber sido algún animal pequeño. Al día siguiente lee en el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar del siniestro coincide aproximadamente en el lugar en que sintió el golpe en la carrocería y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días va a Carabineros donde confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona. Desgraciadamente esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido en la realidad y podría suceder a cualquiera que carizca de conocimientos y práctica necesario para conducir en la oscuridad. El riesgo de siniestros es mayor durante la noche y en parte debido a nuestra capacidad limitada para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan un tiempo en adaptarse a la oscuridad después de salir a una habitación iluminada. De igual modo, al conducir de noche, aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. En caso de que esto ocurra, reduzca la velocidad o detenga el vehículo si es necesario. Al conducir en la oscuridad, tus posibilidades de descubrir un obstáculo pueden depender de qué. De la potencia y ajuste de tus luces. De tu capacidad visual. De la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. La lluvia, niebla o niebla. La potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario. La capacidad de deducir distancias depende que veamos colores y contornos de colores claros. En este caso, las distancias de visibilidad, según lo que nos muestra esta información, con luces bajas nosotros alcanzamos a ver ropas oscuras a 25 metros. Con luces bajas vemos ropas claras hasta los 60 metros. Con luces bajas vemos ropas con reflectante hasta los 125 metros. Las luces altas vemos ropas oscuras hasta los 150 metros. Con luces altas vemos ropas claras hasta los 300 metros. Y con luces altas vemos ropas con reflectante hasta los 450 metros. Muy bien. De ahí claramente esto es pregunta de examen. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol, o sea, al atardecer. Y hasta 30 minutos antes de su salida, al amanecer. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. ¿A qué se refiere con esto? En el caso, por ejemplo, que usted ingrese a un túnel que esté muy oscuro. O, por ejemplo, que el día esté muy nublado. Que haya, no sé, que el día está súper oscuro porque viene una tormenta. Claramente que hay situaciones que hay que encender las luces obligatoriamente. Pero tampoco es problema que andemos con las luces encendidas siempre. Ya, eso tampoco es problema. El problema sería que utilizáramos claramente las luces altas en todo momento. Muy bien, los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas. Buenos días, Viviana. En zonas urbanas, las luces obligatorias siempre son las luces bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no bajen las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, siempre deberás llevar las luces encendidas. Aquí estamos hablando específicamente de las autopistas. Cuando lo adelanten, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con las luces altas hasta que lo adelanten por completo. Si usted va circulando por un lugar que está muy oscuro y el vehículo de atrás lo comienza a adelantar, usted enciende las luces altas para que el vehículo tenga visual, el conductor tenga suficiente visual para ponerse delante suyo. Cuando el conductor se ubica delante suyo, usted baja inmediatamente las luces para no molestar, por supuesto, al conductor. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el avance. Resulta aconsejable, incluso durante el día, los vehículos circulen con las luces bajas encendidas, ya que así se hacen más visibles y por ende aumentan las posibilidades de ser oportunamente percibidos por las y los peatones y demás personas conductoras. Recuerde no cambiar el color de las luces delanteras. Estas deben ser solamente blancas o amarillas. Cuando estacionen una vía pública sin alumbrado, encienda las luces de estacionamiento para facilitar el ser visto por los demás. Puede encender también la iluminación interna. Estaciones siempre al lado derecho, en el caso, en el sentido del tránsito. Si su vehículo ha sufrido alguna falla, es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia. Si su sistema eléctrico funciona, encienda también las luces intermitentes. En este caso, se nos dice tratar de iluminar lo que más se pueda en caso, por supuesto, de algún desperfecto mecánico, ¿verdad? Si cambia a luces bajas por un momento en curvas y cambios de rasante, podrá descubrir peatones u otros obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario. Bien, vámonos ahora a la conducción con carga. Buenos días, Víctor Moyano. Conducción con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar. Encontrará que se carga más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior del automóvil, o sea, en la parte de atrás, ¿ok? Usted va a sentir que el volante está más liviano y el vehículo va a tender a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros. Con una carga pesada en la parte delantera va a tender a girar menos, claramente, porque todo el peso va a estar adelante. Un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga. En este caso, más equilibrada de la carga, ¿verdad? Al poner carga en el interior del vehículo, no obstruye la visión de las esquinas traseras en el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles, ya que pueden salir disparados y golpear, por supuesto, a los pasajeros, a las personas. Al llevar carga extra, la presión y tamaño de tus neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás deban ser de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió. Al transportar carga, nunca olvide controlar las sujeciones de la parrilla. Procure que la carga no pueda desplazarse al frente, girar o acelerar sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. Les recuerdo que si la lona no va bien ajustada sobre la carga, puede suceder que la lona al momento de la conducción se infle y claramente eso va a afectar la aerodinámica del vehículo y va a comenzar a sonar mucho lo que produce también la desconcentración en la conducción. No sobrecargue la parrilla. Tenga en cuenta la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Si ves que a algún vehículo se le cae algún objeto con carga, da aviso a través de un teléfono SOS. Conducción con remolque. Y aquí tenemos claramente una imagen. Fíjese que la licencia de conducir clase B nos permite conducir un automóvil con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz y siempre que el peso no supere los 3.500 kilogramos. Cuando hablamos del peso total, estamos hablando de que el peso del vehículo más el peso del remolque, ambos juntos, no deben superar los 3.500 kilogramos. Recuerde que al conducir remolques siempre tiene que instalar espejos adicionales. Cuando conduzca remolques con una capacidad de carga superior a 750 kilogramos, debe poseer frenos, siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo. Los frenos de empuje pueden acoplarse a todos los vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. Además, los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia que funcione automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre. En este caso, se frena, es un freno de inercia que se va frenando con la misma velocidad del remolque. Es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, tener una visión adecuada, instale en su vehículo espejos retrovisores adicionales o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvides retirar los espejos adicionales o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque. Y aquí tenemos claramente el remolque y los espejos adicionales, cuánto uno es capaz de lograr ver adicionalmente, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Acá tenemos una imagen de espejos adicionales. El enganche esférico, controle siempre el dispositivo de enganche, se encuentre en buen estado y que esté correctamente enlazado. Cargue el remolque de tal modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, de las recomendaciones del fabricante, cuando hablamos de la presión sobre la bola, estamos hablando del coco, que se le dice también donde se engancha el remolque al vehículo. ¿Ok? Entonces, esa presión tiene que estar sumamente correcta bajo los niveles adecuados. Si no, puede pasar lo siguiente. Cuando la presión sobre la esfera es baja o nula, fíjese que se eleva la parte trasera del automóvil y la presión de las ruedas traseras disminuye en el alcance de las luces y es menor. El vehículo entero comienza a serpentear y el remolque puede voltearse. Si la presión sobre la esfera es demasiado grande, o sea, está muy cargado hacia abajo, la parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo. La presión de las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario, tal como aparece en la imagen. Entonces, antes de conducir con un remolque, siempre controle lo siguiente. que la carga esté bien distribuida y la presión sobre la esfera sea la correcta, que el remolque vaya bien enganchado, que las conexiones, luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas, que todas las luces funcionen y estén limpias, que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto, que las patas y ruedas de apoyo estén sujetas y acornilladas. Los espejos retrovisores del automóvil deben estar bien ajustados y el sistema de frenos debe funcionar correctamente. Recuerde siempre que si el remolque comienza a disaguiar atención, pregunta de examen, no debe acelerar hasta que recupere la estabilidad. Conducción en autopista. Profesora, existen unos espejos que tienen más visual, incluso los puntos ciegos. ¿Los venden por internet? ¿Será verdad? Exactamente. Hay espejos que de alguna forma tienen mayor visual, Viviana. ¿Ya? Y que claramente uno puede visualizar mucho mejor y se anulan un poco los puntos ciegos, pero no por completo. ¿Ya? El punto ciego siempre va a existir, pero no por completo. Así que podría anularlo un porcentaje, pero no por completo. Muy bien. En las autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, siempre se tiene que pensar más rápido. Especialmente es importante que usted utilice espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. En este caso, ¿qué quiere decir eso? Que en las autopistas y autovías tenemos que pensar más rápido. ¿Por qué? Porque vamos a mayor velocidad. Por lo tanto, las decisiones que nosotros tomemos en la autopista deben ser decisiones acertadas. ¿Ok? En este caso, no nos podemos equivocar. Cuando nos vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta en los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar al menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Para ingresar a una autopista, siempre planifique su viaje, sepa dónde va a entrar y dónde va a salir. No use la autopista si su vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no pongan riesgo las demás personas. ¿Bien? En este caso, la autopista, efectivamente, tenemos que circular a mayor velocidad. Fíjese que conducir en la autopista no es difícil. Ya no es difícil. La verdad es que es una conducción bastante tranquila, pero sí es a mayor velocidad. Por lo tanto, si su vehículo o a lo mejor usted todavía no tiene la experiencia suficiente a conducir a una alta velocidad, claramente que en algún momento lo va a alcanzar. Pero tenemos que ser también responsables si es que nos vamos a meter a una autopista o no. No puedo circular en una autopista a 40, 50 kilómetros por hora porque estoy muerta de miedo. Muy bien, mejor circulo por una carretera en zona urbana, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer al tomar la autopista? Al ingresar a la autopista existe una pista especial que se llama pista de aceleración. Usted debe permanecer en esa pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permite incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. Esta pista de aceleración está al costado de la autopista. Entonces, usted ingresa por esta pista de aceleración y se tiene que incorporar a la autopista. Pero para eso, tú tienes que esperar que no venga nadie por la autopista ya que ellos tienen preferencia. Imagínate en el caso que se te acaba la pista de aceleración porque tiene un fin, ¿ok? Se te acaba la pista de aceleración y nunca te pudiste integrar a la autopista. ¿Qué tengo que hacer? Me quedo detenida, me detengo y espero tranquilamente, sin angustia, sin estrés. Espero que se abra una brecha segura y me incorporo a la autopista cuando se pueda. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que se produzca. Use los espejos y para asegurarse de corroborar volteando su cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. En algunas autopistas el peaje para utilizarla es a través de un dispositivo de cobro electrónico o también llamado TAG, hotelería, que detecta cuando haces uso de estas piezas. Si no cuentas con este dispositivo averigua con las empresas concesionarias de autopistas la posibilidad de otra forma de pago como por ejemplo los pases diarios. En este caso si vamos a usar la autopista tenemos que tener el TAG. Recuerde el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago se sanciona. Para ingresar a la autopista existe esta pista especial que se llama pista de aceleración pero también tengo que contarte que al salir de la autopista también hay otra pista especial que se llama pista de desaceleración que es cuando tú comienzas a bajar la velocidad. Comienzas a bajar la velocidad para poder incorporarte en este caso a la caletera que es la pista que va al costado de la autopista. Muy bien. Vamos a las condiciones climáticas adversas. conducir con lluvia comencemos por supuesto la conducción con lluvia cuando las condiciones climáticas son desfavorables la primera regla de seguridad es presentarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es indispensable. si debes conducir asegúrate que el vehículo se encuentre en perfecto estado. ¿Qué pasa con la conducción con lluvia? Viviana los usos y pagos son a nivel de todo Chile en las autopistas si Viviana todas las autopistas son de cobro. ¿Qué? Sara para confirmar si no encuentro una brecha segura para incorporarme a la autopista ¿puedo detenerme en la pista de aceleración? Sí Sahara debe ser tu nombre sí tienes que detenerte en la pista de aceleración tienes que detenerte y esperar en ese momento que se abra un espacio para poder incorporarte pero con tranquilidad no sin porque hay gente que se empieza a angustiar porque los autos andan muy fuerte ¿ok? entonces en ese caso mantener la calma tranquilidad en algún momento va a aparecer ese espacio para poder incorporarse ¿ok? Perfecto vamos a hablar de la lluvia es un fenómeno atmosférico en este caso que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte debidas precauciones para garantizar la seguridad cuando la calzada está mojada cubierta de agua se vuelve respaladiza sin embargo atención que esto es pregunta de examen las primeras gotas de lluvia es cuando hay que tomar más precauciones al mezclarse el agua con polvo o aceite en el asfalto la calzada se vuelve muy respaladiza especialmente después de un largo periodo sin lluvia hasta que la calzada quede limpia esto representa un serio peligro para la seguridad vial disminuye la velocidad ante las primeras señales de gotas de agua en el camino en estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos tener neumáticos en mal estado o desgastados es incompatible con una conducción segura ya que los surcos poco profundos no permiten una buena adherencia lo que puede causar que el vehículo patine y derrape en este caso se refale ¿verdad? perdiendo así el control y además la lluvia disminuye la visibilidad ¿qué medidas tengo que tomar si comienza a llover? primero compruebe con frecuencia si los frenos responden porque al mojarse pierden eficacia y hay que secarlos para ello sin ánimo de frenar pise ligeramente y suavemente en forma repetida el pedal de freno el efecto bombeo de que se trata que usted por ejemplo antes de iniciar la conducción hay que secar los frenos ya entonces imagínate que tu vehículo ha estado expuesto a la lluvia por mucho rato entonces antes de iniciar tu conducción tú presionas y sueltas rápidamente el pedal de freno para que el pedal se seque muy bien el freno se seque frenar con suavidad claramente progresivamente ya pedaladas cortas aumente la distancia del vehículo que va adelante en este caso para disponer de mayor espacio por cualquier emergencia y reduzca la velocidad siempre cuando comienza a llover hay que bajar la velocidad es importante también cuando por ejemplo se aproxima una curva cuando hay más charcos de agua caídas poner muchísima atención recuerde siempre tener los neumáticos en buenas condiciones para que tengan buena adherencia siempre secar los frenos cuando existe mucha lluvia y así como les decía mediante el efecto bombeo es importante atención con esto es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos el doble a la que serían condiciones normales ¿qué es el aquaplaning o el hidroplaning? cuando la lluvia es muy intensa la calzada se forma la calzada se forma una película o capa de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de estos cuando la capa de agua existente sobre la calzada es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar a través de los surcos sucede lo siguiente el agua se va acumulando adelante de las ruedas los neumáticos pierden adherencia y el contacto con la superficie de la calzada el vehículo se desliza planea y se desplaza sin que haya contacto real con la superficie de la calzada la persona conductora pierde el dominio sobre el vehículo no obedeciéndole la dirección ni los frenos este fenómeno se conoce comúnmente como aqua planning o hidro planning muy bien cuando haya charcos de agua en la calzada evite pasar por ellos ya sea dejándolo entre las ruedas o a un lado si es posible y no resulta riesgoso a ver ojo también cuando cuando hay charcos de agua a veces también son hoyos que hay en la calzada entonces de repente uno no los ve y puede puede ser por supuesto un posible siniestro modere la velocidad cuando no sea posible evitar los charcos o haya atravesado o haya que atravesarlos con las ruedas de un solo lado reduce aún más la velocidad para que el vehículo no pierda estabilidad de modo que también evitarás mojar a otros vehículos y eventualmente afectarle su visibilidad y además tener precaución de no mojar a peatones y ciclistas cuando la calzada esté anidada esté llena de agua si no tienes otra alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo inundado circula lentamente y en primera ya velocidad constante sin detenerse por ningún motivo siempre en primera acelerando y sin detenerse cuando salgas del agua antes de recuperar la velocidad que las circunstancias lo permitan comprueba la eficacia de los frenos presionando el pedal ligeramente si no funcionan bien sécalos suavemente puede secar los frenos presionando ligeramente el pedal de freno mediante el efecto golpeo ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la visibilidad? siempre mantenga limpio el parabrisas la luneta trasera y todas las luces si es necesario deténgase a limpiarlos ponga en funcionamiento los limpiaparabrisas y limpia lunetas posterior atención también hay que tener muy bien por supuesto en buen estado los limpiaparabrisas ¿verdad? porque también con el tiempo y con el sol estos se van quemando y pierden su efectividad acciona en lava parabrisas cuando sea necesario elimina el vaho del interior del parabrisas haciendo uso del sistema de calefacción eso tiene que ver y ventilación tiene que ver cuando limpia parabrisas se empañan ¿ok? y hágase más visible para el resto recuerde tener sus luces siempre encendidas y ahí tenemos por supuesto un video de apoyo vámonos a la conducción con miedo cuando caen los primeros bombos de nieve la conducción es tan peligrosa como cuando caen las primeras gotas de agua porque al mezclarse la nieve con el polvo y aceite y otros restos y ser pisada por los vehículos se forma un barrillo que transforma el pavimento en una pista sumamente deslizante en este caso es igual que la nieve recuerde que la nieve es agua ¿ok? en otro estado por lo tanto al ser agua claramente que al mezclarse con el polvo genera por supuesto este pavimento más repaladizo ¿cómo utilizar el aire para el parabrisas? generalmente uno pone el aire frío Joaquín ¿ya? cuando limpia el parabrisas se te empaña uno generalmente tiene que poner el aire frío para poder desempañar los parabrisas ¿ok? no el aire caliente porque el aire caliente produce todo el efecto contraer ¿bien? a eso se refiere ahora cuando uno ve en este caso en el panel en el interior del vehículo claramente que te indica hacia dónde va la dirección del aire uno tiene que ponerlo por supuesto en la dirección hacia el parabrisas ¿bien? la nieve reduce la adherencia de los neumáticos reduce el roci y por lo tanto hay peligro de deslizamiento además cuando cae nieve también se reduce la visibilidad cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada se ha endurecido y apretado sus efectos son similares a la conducción con hielo recuerde conducir en cámara lenta ¿qué significa eso? conducir lento use la marcha más alta puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha cuando entre una curva evite pisar el freno ¿qué es esto? evite la marcha más alta que razonablemente su vehículo le permite emplear a la velocidad a la cual usted circula si usted va conduciendo en cámara lenta 30 kilómetros por hora tiene que ocupar la marcha más alta que su vehículo le permita emplear en esa velocidad ¿por qué se hace eso? para evitar que las ruedas patinen ¿muy bien? o sea es utilizar la marcha más alta que razonablemente tu vehículo te permita emplear ¿qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia y prevención de deslizamientos como norma general y cuando haya nieve y conduzca lentamente y en cámara lenta como ya lo decíamos yo si lo del bombeo no me quedó claro eso se hace con el motor encendido se hace con el motor encendido o con el motor apagado en este caso el efecto bombeo es solamente presionar el pedal y soltar varias veces eso se hace el efecto bombeo para secar los frenos después de eso comienza la conducción Yossi los frenos acelerador embrague palanca de cambios siempre usarlos con extrema delicadeza ¿muy bien? compruebe con frecuencia la eficacia de los frenos que estén funcionando aumente la seguridad con respecto al vehículo que va adelante recuerde que puede haber un peligro de deslizamiento utilice cadenas al menos las ruedas motrices que son las ruedas de la tracción del vehículo y para que son las cadenas para por supuesto engancharse mucho más o adherirse mucho más al pavimento con hielo o sea con nieve perdón a veces la parte de la nieve que expulsan hacia atrás los neumáticos se aloja en el tapabarros retírela las veces que sea necesario siga las huellas dejadas por otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo no adelante recuerde que está conduciendo con bastante suavidad suba pendientes lentamente y a una velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar el patinazo de las ruedas motrices y el vehículo se detiene si el vehículo se detiene le será muy difícil reanudar la marcha por lo tanto siempre una velocidad constante y no detenerse en una pendiente use la marcha más que razonablemente sea posible emplear ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine evite los cambios de marcha descienda las pendientes lentamente a velocidad moderada y en una marcha baja frene con el motor y usando los frenos lo imprescindible con mucha suavidad y anticipación para evitar los patinazos al entrar a una curva hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella pues las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frenan mientras se gira la dirección por lo tanto mantener en este caso cuando se dice no usar los frenos en todo el desarrollo de ella en una curva lo que quiere decir que si usted tiene que frenar en algún momento claramente también puede ir frenando también con el motor más que usar los frenos en todo el momento de la conducción cuando hablamos de frenar con el motor es cuando uno va bajando las marchas y el vehículo también muchas veces se va deteniendo por sí solo ¿tú bien? vámonos a la conducción con hielo el hielo es muy peligroso porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza por lo que deberás extremar las precauciones el hielo reduce incluso elimina la adherencia en la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento ¿cuándo y dónde es más probable que la calzada esté resbaladiza? en los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada las partes que reciben sombras son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes pueden ser también pueden ser diferentes los puentes también pueden ser diferentes partes heladas hay un problema de reacción ahí falta una palabra que los puentes también tienen que pueden tener diferentes partes heladas sus superficies también tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flutara ello es un indicio que debe tener en cuenta en este caso si la dirección se comienza el vehículo se comienza a mover y usted pierde el control del vehículo lo primero que tiene que hacer es dejar de acelerar eso quiere decir deja de acelerar recobra en este caso el control del vehículo y luego por supuesto continúa su camino también usted puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse en forma suave frenando en forma suave mientras conduce lentamente ¿qué medidas tengo que adoptar para prevenir deslizamientos con hielo? todo lo que hablamos sobre la nieve es igual de aplicable para conducir con hielo hay que resaltar que cuando la calzada está lada la distancia de frenado puede aumentar atención pregunta de examen hasta 10 veces por encima de lo normal como norma general tengan cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir sobre pavimentos secos y limpios no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien también circulando con cadenas perdón la alergia muy bien nos vamos a la conducción con niebla muy bien recuerden que la niebla también es agua en suspensión la niebla reduce la visibilidad y cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de gradual igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver qué medidas tengo que adoptar para mejorar la adherencia es la conducción con niebla y la visibilidad todo lo que hablamos sobre la lluvia y la nieve también puede ser aplicable en casos de nieve además se debe recordar que si es importante ver también lo es que sea oportunamente visto por los demás conductores siempre mantenga encendidas sus luces bajas al proyectarse sobre el suelo se ve más y mejor si usted pone las luces altas al igual que con la nieve usted va a ver una verdadera pared blanca por lo tanto tanto con nieve como con niebla se debe conducir con luces bajas no conviene usar las luces altas ya que justamente por lo que les acabo de mencionar si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistas por quienes circulan atrás aumente la distancia de seguridad en relación al vehículo que va adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada de emergencia reduzca la velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir algunos y prevenir los pasos ahí aparece otra palabra que está fuera de lugar sino que especialmente para poder detener el vehículo dentro de una zona que alcanza a ver hacia adelante claramente al reducir a baja velocidad mantiene una distancia de seguridad con el otro vehículo no adelante otros vehículos si la visibilidad es tan reducida que le impide una buena observación adelante recuerde que no es necesario si es mucha la niebla no es necesario circular a gran velocidad ponga especial atención a las demarcaciones que son las líneas que están pintadas en el piso líneas longitudinales centrales o de borde de la calzada le serán de ayuda en su trayectoria seguida si es peligrosa la conducción con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros y por último la conducción con viento fuerte fíjese que un viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña supla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo ¿qué medidas de seguridad debo adoptar? siempre reducir la velocidad a mayor fuerza más baja debe ser la marcha a mayor fuerza del viento más lentamente tengo que circular así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria ¿qué es eso? sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles daños recuerde que una persona ciclista o motociclista podría tambalear o ver desviada su trayectoria debido al viento porque por lo que si vas a adelantar o sobrepasar debes mantener una distancia lateral segura ¿bien? perfecto hemos llegado al final de este capítulo aquí tenemos un video de apoyo en este caso del profesor Marcelo uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test aquí está el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo usted me responde en el chat la respuesta que usted considere que es correcta vamos a ver primera pregunta dice así si en una carretera usa luces altas verá un peatón con atención mucha atención con la pregunta luces altas verá a un peatón con varias personas al principio me marcaron la letra A ahora varias personas me están marcando la letra B vamos a marcar la letra B y eso es correcto atención con las personas que me marcaron la letra A fíjese que aquí hay un tema también de poder comprender porque por ejemplo la letra A es la visual que nosotros tenemos con luces bajas ok con luces bajas yo puedo ver a un peatón con ropa oscura hasta los 25 metros con luces bajas yo veo un peatón con ropa clara hasta los 65 metros y con reflectante hasta los 125 metros pero claramente que con luces altas voy a ver mucho más por lo tanto voy a ver a alguien con ropa oscura hasta los 150 metros con ropa clara hasta los 300 metros y con reflectante hasta los 450 metros por lo tanto voy a ver mucho más porque me están preguntando por luces ¿cómo estás? muy bien recuerden que esta es la oportunidad que uno tiene de equivocarse así que espero que haya quedado claro dice así al conducir de noche por un camino con lluvia ¿cuál es la distancia que debería llevarse con el vehículo que va adelante? A el triple a la que serían condiciones normales B ninguna de las mencionadas C el doble a la que serían condiciones normales usted me dice que es la letra C el doble veamos si eso es así claramente que sí recuerden por ejemplo en la carretera se nos dice que nosotros deberíamos llevar una distancia con el otro vehículo de 3 segundos en este caso sería el doble ¿verdad? ¿cómo usted puede mejorar perdón cómo usted puede controlar mejor su vehículo al conducir con nieve? A manteniendo el motor acelerado y presionando el pedal de embray B conduciendo lentamente en el cambio más alto posible C conduciendo en un cambio bajo y sujetando el volante muy firmemente D conduciendo en primera la mayoría de ustedes me marca la letra B claramente en el cambio más alto que razonablemente mi vehículo me permita emplear ¿muy bien? ¿la niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo? A no solo reduce la visibilidad B sí porque se moja el pavimento C solo si los neumáticos están gastados ¿qué me dice en letra B? y eso es completamente correcto muy bien felicitaciones quienes tuvieron sus preguntas correctas hemos llegado al final de este capítulo quiero contarles que mañana bueno hoy día a las 21 horas volvemos a repetir este capítulo y mañana a las 11 de la mañana continuamos con el capítulo de conducción eficiente ese es el capítulo que nos corresponde mañana ¿muy bien? que estén súper bien que tengan un excelente día nos volvemos a encontrar recuerden mañana bueno hoy día a las 21 horas mañana a las 10 de la mañana con videotest y continuamos a las 11 de la mañana por supuesto con otra clase más de este libro para la conducción en Chile que estén muy bien que tengan un excelente día chao chao nos vemos pronto chao chao y y Gracias por ver el video.